No necesitaba, esta noche todavía no acaba Esperemos juntos la madrugada, que tu novio de esto no sepa nada No digas nada y no necesitaba, esta noche todavía no acaba Esperemos juntos la madrugada, que tu novio de esto no sepa nada No digas nada Desde la mañana y solo yo quiero ver Como tu vestido se comienza a caer Como el tiempo solo no se puede perder Dime qué vas a hacer, casi el amanecer Solo te estoy dando más felicidad Por eso me buscas, siempre quieres más Viendo conmigo tú te quisieras quedar Si es que soy tu debilidad No necesitaba, esta noche todavía no acaba Esperemos juntos la madrugada, que tu novio de esto no sepa nada No digas nada Si no necesitaba, esta noche todavía no acaba Esperemos juntos la madrugada, que tu novio de esto no sepa nada